Hola a todos, estamos en noviembre, el mes donde celebramos el mes del hombre y estamos aportando a generar conciencia sobre muchas enfermedades que afectan a los hombres y que quizás nos generan dificultad para hablar de ellas. Enfermedades como por ejemplo el cáncer de próstata, como por ejemplo el cáncer testicular y también por supuesto enfermedades mentales como la depresión. Estas son enfermedades que año tras año cobran miles de vidas, no solamente en Colombia, sino a nivel internacional y hay toda clase de campañas que nos ayudan a promover la prevención de estas enfermedades que a tiempo puede salvar muchísimas vidas. Por ese motivo hoy me voy a quitar la barba y me voy a quitar el bigote y invito a los demás a que también apoyemos esta causa, a que apoyemos a Movémor, a Moviembre, como se le puede llamar y sobre todo reto a otros tres senadores de la república a que hagan lo mismo. Reto a Carlos Fernando Balán, reto a Armando Benedetti y reto a Horacio Cerfa a que también se quiten la barba y el bigote y apoyen esta lucha contra el cáncer. Eso dicho, voy a empezar. ¡Habló чи uñeza! ¡Habló! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!